¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaaaaah! ¡Qué bueno! ¡Nosotros le hacemos a Adelay! Vamos a poner un video de Febio y vamos a contar con él. Perfecto, que yo lo voy a hacer con la cama. Eh, vamos a ponerle su mario para los tíos en un papil y en una cancha. ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo puedes hacer el Brosnetriendo? ¡Ahhh! 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 ¡No se puede! 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 ¡Cuidado! ¿Ves? El patrillo está en el suelo, cumpliendo con su pedazo. ¡Por aquí! ¡Casi una vacunación! ¡No se han entrado en el patrillo! ¡Durante nuestra sentencia! ¡Vamos por el patrillo! ¡Vamos por el patrillo! ¡No! ¡Vamos por el patrillo! ¡No! ¡No! No, 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 no. Pero es tu boca. ¡Aaah! 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 Tú más de caballo eres un antemano. Ni que estuviera más en el colo. ¿No ves que se ha abierto la portada? Se ha caído el cocillón. ¡Es el ángel! ¡Aaah! ¡Anda! Vamos a volver a meterlo. ¡Asegúrate de que cierren bien las puertas! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Aaah! ¡Puede que sean los otros! ¡Por si acaso tengo que quedar! ¡No! ¡No! ¡No seas idiota! ¡Con esta semana nos disfrutaremos el fantasma! ¡Y espaldaremos a quien tenga! ¡Shh! ¿Ya ha caído? ¡Jajaja! ¡Ay! 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 Elena! ¡Gracias! ¡Gracias!